Contactar potenciales compradores de muebles y artículos de decoración es la meta de 25 pequeños y medianos fabricantes del departamento de Masaya, quienes participarán en el encuentro de negocios a celebrarse en la capital de El Salvador. A los salvadoreños les gusta mucho el mueble de Nicaragua, y esperamos en primer lugar que los empresarios que van a participar realicen todos los productos que lleven, pero lo más importante es establecer negocios con empresarios en El Salvador. Será una excelente oportunidad para que los empresarios originarios de los municipios de Masaya conozcan las exigencias de unos 100 empresarios salvadoreños. Uno de los participantes es Pedro Guerrero, de San Juan de Oriente, quien tiene la esperanza de lograr un acuerdo de compra y poder comenzar a exportar a ese país. Ese es el objetivo, digamos, buscar el mercado para poder sobrevivir, porque actualmente no se está vendiendo tanto. Pues también necesitamos promocionar más, necesitamos perder el miedo, el temor, digamos, muchas veces perdemos el negocio, porque no le damos seguimiento a los clientes, pero sí, ahora yo pienso que debemos de ser nosotros los pequeños empresarios más agresivos para poder traer ese potencial. Este evento cuenta con el respaldo del Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Alcaldía de Masaya y el Instituto Austriaco, el cual a través del programa de cooperación de financiamiento, asistencia técnica y capacitación, beneficia a más de 1.200 empresarios del sector madera y mueble. Nosotros apostamos a la micro y la pequeña empresa porque pensamos que eso es el motor de este país y en especial de este departamento de Masaya, ofrece puestos de trabajo, oportunidades. El encuentro de negocios se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Centro Comercial Gran Vía en San Salvador. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.